A continuación, Fernando León Poleo, Gerenciando Condominios. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas, amigos, usuarios, a los aliados de MiCondominio.com, a los oyentes de MiCondominio.com en la radio, y a todas esas personas, miembros de las juntas del condominio, administradores, propietarios, y todos los que hacemos vida en propiedad horizontal. En los últimos días, en el transcurso de esta semana, hemos visto situaciones en nuestra economía un poco alarmantes, cosas que nos ponen en zozobra, en angustia. Sobre la alza de la tasa de cambio en nuestro país, tanto en el mercado no bancarizado, como en el mercado bancarizado a través de la referencia del Banco Central de Venezuela. Porque en ambas hemos visto un incremento en la oferta, y en los costos de la moneda del dólar, y las otras monedas derivadas. En mi experiencia, y en el conocimiento que tengo, yo lo que puedo sugerir en estos momentos, a todos los que hacemos vida en condominio, es uno, no caer en alarmas. Evidentemente, el dinero nos rinde menos, el dinero tiene el menor poder adquisitivo si manejamos en bolívares que la semana pasada. Pero no es momento de acelerarnos ni de preocuparnos, es momento de analizar y estabilizarnos un momentico. Entonces les voy a dar unas recomendaciones para qué hacer con esa masa monetaria en bolívares que podamos tener en los condominios. Uno, no es momento de volvernos locos en comprar dólares, porque no sabemos si de verdad la tasa de cambio se va a estabilizar en 8 o 9 bolívares, 7, 80 referencia oficial, pudiéramos ver que a lo mejor la banca y el Estado hace inyección al mercado cambiario, y pudiéramos tener una baja en la tasa de cambio en los próximos días, la semana próxima pudiera ser una alternativa. Entonces, podemos nosotros con esa masa monetaria que tengamos en bolívares, primero pagar deudas que tengamos en bolívares. ¿Qué quiere decir? Paquemos los servicios públicos, aprovechemos de pagar servicios públicos sin angustia. Tenemos unos bolívares que la semana pasada equivalían a qué cantidad de divisas, ahorita va a alcanzar a menos. Bueno, pague todas sus obligaciones en bolívares. Pague aseo, pague agua, pague luz, pague gas, pague todo lo que usted tenga que pagar. Aproveche y pague todas esas obligaciones que usted tenía en bolívares, pague las, use esos bolívares para eso. Es una manera de utilizar eso. Lo segundo es, si tiene bolívares, no importa que haya subido, compre productos que sean necesarios y que sean utilitarios, así no los tengan en este momento necesitando. Por ejemplo, bombillos, bolsas de basura, productos de limpieza, etc. Y sobre todo en negocios que tienen por política referente utilizar tasa de banco central de Venezuela. Entonces, vayamos a esos grandes comercios que están siendo fiscalizados, que usan tasa de ECB, y aprovechemos esos bolívares en esos espacios. Esas son las dos grandes recomendaciones que les puedo dar ahorita para las masas monetarias que podamos tener en bolívares, sean grandes o pequeñas, para no sentirnos angustiados sobre qué hacer. Y a lo mejor nos sentamos en los próximos días que podemos perder dinero. Revisemos el comportamiento de la tasa de cambio. El año pasado, para esta época, cuando se anunció la reconversión monetaria, tuvo una alza y se manejó un gran zigzag. El año pasado prácticamente cerramos en seis bolívares en algún momento y volvimos a cuatro en enero. Entonces, el comportamiento de la economía venezolana ha sido cíclica. Una experiencia la repiten y la vuelven a repetir. Entonces, en estos momentos yo les voy a sugerir eso. Lo otro es no entremos en angustia, no entremos en desespero, porque nos afectamos nuestra salud personal, nuestra vida personal y realmente la circunstancia es apremiante para la economía en términos generales. Entonces, su angustia no va a solventar el problema de su condominio y va a solventar el problema de la macroeconomía del país. Entonces, los invito a mantengamos cordura, mantengamos sin déresis, aprovechemos esos bolívares para utilizar en pagar las cosas que tenemos pendientes por pagar. Porque en estos momentos, bueno, vemos esas obligaciones que a lo mejor eran grandes, ahora las vemos un poquito más pequeñas y convertimos, pero tenemos bolívares. Aprovechemos esos recursos en ese sentido. Bueno, como siempre, un placer estar con ustedes y recuerda, los condominios se gerenzan. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com ¡Gracias! ¡Gracias!